Exacto, estamos armando, terminando de diseñar un curso de proyectos tecnológicos que está destinado a niños de 8 años en adelante. La verdad que, te vuelvo a repetir, nos estamos adaptando a la nueva modalidad de vida y una de las actividades es capacitarse de manera online. Hay muchos nenes, muchos chicos, chicas que están en casa y que hoy por hoy tienen mucho tiempo libre, entonces vamos a usar internet para que la ocupen de manera que les permita seguir creciendo, seguir aprendiendo, conectarse a la ciencia, conectarse a la tecnología, así que estamos armando un curso online que se va a subir a la plataforma nacional de cursos del punto digital relacionado a proyectos tecnológicos. Como te decía, bueno, en el caso nuestro vamos a armar un barco a escala con un motor, ese motor va a tener funcionamiento, va a tener un sistema de iluminación también y lo puede armar un chico de 8 años o una chica de 8 años, que eso es lo más interesante y se le suma de que es material reciclado, así que bueno, todo ese combo hace que sea una propuesta muy interesante para los chicos y si los padres lo están escuchando y ven que su hijo tiene mirada a ser un científico o que juega a ser científico, que no quede solo en un juego sino que se convierta en realidad y podríamos comenzar con este curso de proyectos tecnológicos. ¿Cuándo se estaría subiendo a la plataforma este material? Ya en marzo, ahora estamos terminando de diseñar, de hecho ahora están terminando de editar algunos videos, ya en marzo, se corrió la fecha, pues en su principio era en febrero, nos pidieron unas modificaciones, así que ya en marzo vamos a estar habilitando las inscripciones, tenemos un cupo de 100 personas, pero recordemos que es a nivel nacional, así que va a haber mucha convocatoria, muy probablemente nos pidan una segunda parte de este curso, así que bueno, estamos ya terminando de editar los últimos videos para subirlo a la plataforma y de esta manera que nos habiliten las inscripciones.